El 10 de julio, la Escuela Secundaria de Shen de Beijing recibió a unos visitantes especiales. Son cuatro jóvenes estudiantes secundarios provenientes de Brasil, quienes además participan del proyecto Prensa Joven como reporteros. Cubrirán las actividades relacionadas a la cumbre del G20 del próximo noviembre en Rio de Janeiro. Este año se celebra el 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Brasil. Como organización dedicada a la diplomacia civil, es nuestro deber promover la amistad y hacer amigos. Al diseñar el programa de la delegación, pusimos el foco en la educación de la juventud. Por eso elegimos como primera parada la Escuela Secundaria de Dosheng. En el evento, seis estudiantes chinos y cuatro brasileños hicieron presentaciones sobre la vida escolar y el proyecto de Prensa Joven, respectivamente. Los jóvenes chinos invitaron a sus compañeros brasileños a experimentar la caligrafía china y escuchar melodías clásicas interpretadas por Gu Zhang. Esperamos que a través de esta oportunidad única de intercambio, los jóvenes brasileños tengan una comprensión más profunda de las características de la educación china, así como del encanto de la cultura milenaria, y al mismo tiempo, los estudiantes chinos tengan la oportunidad de experimentar el estilo y la cultura únicos de Brasil. En una atmósfera amistosa, los adolescentes de los dos países también pudieron conversar libremente, realizar entrevistas e intercambiar impresiones y curiosidades sobre China y Brasil. Al final, se intercambiaron recados y prometieron seguir en contacto. Este año se cumple 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Brasil. Aunque ambos países se encuentran lados opuestos del mundo, el cariño entre pueblos puede superar las distancias y las barreras lingüísticas. Nuestros padres escribieron las primeras páginas de esta historia de amistad, y nosotros continuamos el legado y esperamos dejárselo a estos jóvenes para que lo profundizando en el futuro. Li Yu, CGTN en Español, Beijing.